¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Percy Taira, soy de la librería Bibliómanos y me acompaña como siempre Juan Mujica de la revista cultural Cien Mil Mitos. Pues el día de hoy, continuando con esta serie de videos de cuentos del Parnaso, vamos a hablarles sobre el cuento Aparición del escritor francés Guy de Maupassant. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Percy? Muy feliz acá entrando nuevamente, entrando al mes de mayo, ya avanzamos más, vamos, vamos más, hasta que nos adentramos a la mitad del año. Y bueno, en esa oportunidad pues, como habíamos adelantado, como tú comentabas, vamos a analizar el cuento Aparición del escritor francés Guy de Maupassant. Que un dato curioso es que su nombre completo es René Albert Guy de Maupassant, el escritor francés que, si no me equivoco, vivió hasta los 43 años. Sí, a ver, el resumen más o menos es así. Están pues en una reunión, gente de poder, gente importante, una casa gran y todo lo demás, y están contando pues historias de terror. Y entonces uno de los señores, el de mayor edad, unos 80 y tantos años, dice pues yo tengo una historia que contarles, una historia que a pesar de los años pues no he podido quitarme de la cabeza porque al parecer esta historia le movió internamente y nunca podía explicársela. El hecho ocurrió cuando tenía unos 50 y tantos años de edad, él era militar, entonces estaba siendo una especie de guardia y de pronto había una figura que él logra reconocer, pero no, no, así es, ¿no? Y cuando la ve de más de cerca, aquella extraña persona viene y se la balanza y lo abraza, entonces él se da cuenta que era su amigo, ¿no? Un buen amigo de él. Pues no lo pudo reconocer porque el hombre estaba totalmente acabado, ¿no? Estaba como envejecido. Y luego le contó la historia del porqué estaba así, y es que su mujer, a quien amaba mucho, con mucha pasión y todo lo demás, había fallecido por problemas del corazón. Y entonces este amigo le pide, al que cuenta la historia, que le haga un favor. Y le dice, mira, yo estoy destrozado, me he venido a vivir aquí, en Rouen creo que se llama la ciudad, y le siento que me hagas un favor. Quiero que vayas a mi casa, entres a mi habitación, a mi antigua habitación, y habrás un secreter, una especie de cajita, ¿no? O de escritorio, mejor dicho, y ahí saques tres paquetes, que los necesito. Pero yo no quiero ir a esa casa nuevamente, ¿no? Quizá por los recuerdos y todo lo demás. Entonces el amigo dice, bueno, ya, ok, vamos, lo hago. La casa de campo queda una hora nada más a caballo, ok, yo lo puedo hacer. Bueno, pasa un día, desayuna con él, sigue notando a su amigo un poco preocupado, un poco así, ¿no? Cabizbajo, triste. Y le dice, ok, parto. El señor parte, y llega pues a la casa de campo de su amigo. Y ahí sale al encuentro pues el jardinero, que es la persona que está encargada más o menos de cuidar el lugar. Y el señor le entrega pues esto, una carta que le dio su amigo, para decirle pues que tenía permiso para pasar y hacer las cosas que le había ordenado. Y el jardinero como que se pone nervioso, ¿no? Y le dice, no, pero usted va a entrar ahí a la habitación. Tanto así que ya el narrador pues se altera, ¿no? Y le dice, sí, déjame pasar, y entra nada más, ¿no? Y entonces ahí es cuando comienzan a pasar cosas. Está sentado, comienza a revisar el cuarto, no podía abrir las ventanas para que entre la luz. Así que se pone a revisar la habitación, el cuarto a casi oscuras. Y entonces comienza a hacer lo que le había ordenado su amigo. Abre el escritorio, saca los paquetes, se siente en uno de los sillones ahí y comienza a sentir pues una presencia. Primero es una especie de aire, ¿no? Que está detrás de él, él no le da importancia, pero luego ya comienza a sentir que hay una persona ahí. Entonces él se voltea y ve pues que hay una mujer que está ahí parada, una mujer de largos cabellos, cabellos negros. Y entonces el tipo se queda pues, ¿no? Totalmente asustado, petrificado, no sabe cómo reaccionar. Y es ahí cuando esta mujer, este espectro, le acerca un peine y le pide que le peinen los cabellos. Entonces esta mujer se siente en el sillón que antes él estaba ocupando y el narrador, sin saber qué hacer, pues simplemente coge el peine y comienza a peinarle, ¿no? Y el espectro le dice y le expresa el placer que siente, ¿no? Porque le dice que le dolía los cabellos. Luego de esto, el espectro desaparece, se va por una puerta entreabierta, el narrador intenta perseguirla, pero no puede porque la puerta está completamente cerrada. Entonces, como comprenderán, huye de la habitación raudamente, coge el caballo y regresa a su casa. Esa noche se supone que tenía que encontrarse con su amigo para entregarle los paquetes, pero como estaba tan alterado, no pudo hacerlo. Así que envió a uno de sus soldados a que vaya a la casa de su amigo y le entregue los paquetes. Y bueno, y se da con la sorpresa de que su amigo no estaba allí. Y entonces va a visitarlo al día siguiente y tampoco estaba allí. Entonces llamó a las autoridades a todo esto y empezaron a buscar a este amigo. Y este amigo no daba muestras, pues, no había rastros de su amigo. Y así acaba el cuento, ¿no? Un detalle más. Y es que cuando el militar este estaba en su casa preguntándose qué había visto, si es que era un sueño, si es que era real, vio que en unos de sus botones había quedado parte o algunos cabellos de aquella extraña mujer, ¿no? Bueno, ese es más o menos el resumen del cuento. ¿Qué te pareció? ¿Qué cosa es lo que destaca, Juan, de esta historia? Sí, bueno, como te comentaba, ¿no? Es un cuento, un bonito cuento, ¿no? Este que, en que Matazán, pues, digamos, se luce, ¿no? Este, con esta narración de este hombre de 82 años que le cuenta, ¿no? A sus contartullos, ¿no? Lo que había experimentado en aquel tiempo, ¿no? Me impresionó esa parte de la mujer, ¿no? Este, que vestía de blanco, que estaba junto a esa habitación donde estaba el narrador, ¿no? Y que primero le, digamos, como que le, lo toca, no, le da como un aire frío y el narrador dice, ¿Pero qué pasa? Pero no, no, no es el caso, ¿no? Entonces, este, sigue, sigue, este, buscando, sigue los paquetes y le pide, ¿no? Como tú le contabas, le pide, ¿no? Este, al narrador que la pegue, ¿no? Y después, sale con la puerta entreabierta y el narrador quiere salir también, pero no puede. O sea, es algo así, este, fantástico, ¿no? No, en serio, fantástico. ¿Qué más podemos hacer? A mí me interesó, primero, cómo está narrado. Yo cuando lo leí, en verdad sentí el miedo, ¿no? Incluso leyéndolo a la luz del día y todo lo demás, como que me metió en la escena y sí me hizo sentir ese miedo de una persona que de pronto voltea y se encuentra, pues, con un espectro, ¿no? Y además, la misma petición, ¿no? Cuando el espectro se queja, le dice que le duele el cabello y que por favor le peinen, ¿no? Esas son, esas extrañas peticiones, ¿no? De, que algunos espectros, algunos fantasmas, en las historias fantasmas suele haber, ¿no? Lo que hace más creíble a una historia, ¿no? Por lo raro, por lo ridículo que es la petición de este fantasma. Además, este, podemos aceptar, ¿no? Este, esta, esta casa del amigo, ¿no? Que cuando él va a visitarla, se da cuenta como que, como que han pasado 20 años, ¿no? Porque está abandonada, descuidada, todos los arbustos, este, crecidos, ¿no? Y cuando toma, se encuentra con el jardinero, el jardinero, este, bueno, el protagonista le da la carta, ¿no? Que le ha entregado a su amigo, el jardinero la lee, la va a leer, se la aguarda y dice, ¿y en qué puedo servirlo? Claro, porque, como que no entendía, ¿no? Para qué quería entrar a esa habitación que se supone el jardinero y su esposa, que viven ahí y cuidan de la casa, saben, pues, que está encantada, digamos. Otra de las cosas que me gustó, o que me pareció interesante, es el rastro que deja del cabello, ¿no? Porque cuando él se pregunta, pues, si es que es real, o fue un sueño lo que acaba de vivir, de pronto se encuentra, pues, con, ¿no? Con los cabellos de esa mujer en sus botones, lo cual quiere decir que lo que ha vivido es real, ¿no? Claro, muy interesante ha sido, este, en este caso, el final, ¿no? Con los cabellos que tú contabas, que los encontró entre sus botones, ¿no? De, del narrador, ¿no? Y, él cuenta, él finaliza diciendo que han pasado ya 56 años, si no me equivoco, y todavía tiene esa, esa lula, esa, esa experiencia, ¿no? Que lo, que lo perra, ¿no? Que no, no ha podido, este, recuperarse, ¿no? Así es, y bueno, y al final se supone que su amigo murió, ¿no? Se habrá suicidado o algo así. Algo así. Supongo, ¿no? Incluso él, el que lo cuenta, este, dice que en algún momento, pues, pensó de esa manera, ¿no? Este, de quitarse la vida, ¿no? De suicidarse, porque estaba muy estormentado. Así es, o sea, probablemente eso fue lo que, lo que hizo. Pues bien, Juan, ¿te gustó el cuento? ¿Lo recomendarías? Claro, de hecho, no solo este, sino todos los que sean de Mapasán y tantos autores que conocemos, ¿no? De la, sobre todo, del tema fantástico, ¿no? Así es. Pues bien, amigos, este ha sido nuestro comentario sobre el cuento Aparición de Guy de Maupassant, un cuento que recomiendo. No sé si todos sus cuentos tendrá esta temática de suspenso, de miedo, pero por lo menos están muy bien narrados y creo que te hace sentir el cuento, lo que el narrador o el protagonista está sintiendo. Pues bien, amigos, nos vemos en el siguiente video. Así es, amigos, nos estamos reencontrando la próxima semana. Chequen los videos, chequen 100.000 mitos. Chequen también nuestra, o vengan a nuestra librería Bibliómanos, que como les digo, pues tenemos libros de segunda mano en muy buen estado y a muy buenos precios. Pueden ahorrarse incluso 40%, 50% menos del precio original. Pues bien, amigos, nos vemos en el siguiente video. Gracias, amigos. Chao. 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 Chao.